Lo que ahorita estamos haciendo aquí en el municipio es más que nada enfocarnos a lo que es el plan municipal que está en proceso. Las actividades que comúnmente competen a mi área es básicamente los lineamientos que se tienen como municipio, que es vigilar la integridad de todas las áreas, en este caso deberes y evaluar como su nombre lo dice, obviamente las dependencias que, reitero, que están acá en el municipio. También se llevó a cabo lo que fue la presentación del plan estatal con el gobernador, en el cual ya nos proporcionaron los ejes que lo vamos a tomar en cuenta para establecer el plan municipal. Esto se realiza en foros de consulta que aquí en Jantetelco se están llevando a cabo. La gente se acerca con sus demandas que tiene cada comunidad. Nosotros las llevamos, las tratamos de llevar a cabo al 100% para que se cumplan y básicamente se establecen dentro del plan municipal duro en este municipio, en esta administración y más que nada esperamos nosotros tener ese compromiso con la ciudadanía y cumplirle al 100% sus demandas y trabajar en equipo, que es lo que estamos logrando como ayuntamiento.